qué tal estáis probablemente muchos de vosotros no tengáis la plataforma apple tv plus que es como un extra de la firma de la manzana para sus suscriptores aunque cualquiera puede verlo en sus televisiones bueno todo esto no es publicidad gratuita o quizás si pensar lo que queráis empiezo porque digamos que apple no está en esa guerra tan cruenta entre amazon netflix e incluso hbo en menor grado pese a tener series con mucho presupuesto una factura visual espléndida y algunas de ellas muy interesantes en cuanto a resultados artísticos de todo hay como en bótica pero series como silo que es la que quiero comentar a hoy se digamos insertan en ese panorama es probable que pasen relativamente desapercibidas pese a ser una verdadera congregación de estrellas de cine y televisión y sobre todo tener un nivel de producción y especialmente en este caso de diseño de producción de escenarios muy interesantes se basan una serie de novelas de ciencia ficción en los que la humanidad vive confinada en un silo sin querer ni poder se supone salir al exterior un exterior asolado por ese cambio climático que nos asusta a todos no sabemos cuánto tiempo llevamos bajo tierra ni siquiera quien construyó el silo no sabemos por qué no hay vida fuera del silo solo sabemos que aquí estamos a salvo y fuera no pero la serie va de otra cosa la serie digamos que tiene una dosis de conspiranoia de tecnología retro que probablemente os recordará a series de ciencia ficción como perdidos aunque digamos que crea su propio drama en base a sus propias reglas y tras un primer capítulo quizá bien sostenido y defendido pero convencional ya con el segundo y la introducción de una trama de investigación en base a todo lo demás que se nos ha planteado que es lo que os he contado antes de pronto la cosa va cogiendo una densidad interesante y sorprendente de nuevo defiendo la dirección quizá convencional de morten tildum que es autor de varias películas como de imitation game o passengers pero que le da ese aire visualmente interesante al producto y sobre todo la actuación de rebeca ferguson también productora del evento y que va a quien recordar es probablemente por las últimas películas de misión imposible junto a tom cruz yo creo que el argumento va cogiendo mucha consistencia vamos a ver cómo se desarrolla con la serie siempre pasa esto no la he visto entera la primera temporada pero lo que hay me gusta y me gusta cada vez más si lo es una de esas series que como es severance otra de ciencia ficción que tenéis en apple tv plus y que fue una verdadera sensación con el paso de las semanas a lo largo del año pasado y que está ya renovada para una segunda volverá demuestra que apple tv plus tiene una extraña querencia por este tipo de series luego también hay verdaderos bodrios como un futuro desafiante de la cual hablamos en anteriores vídeos y que realmente no se puede defender pero series como esta yo creo que están creando una continuidad un buen gusto en los usuarios de apple tv plus por este género que al final yo creo que se va a agradecer y les va a compensar recomendación absoluta al menos vista a la mitad de la primera temporada serie con una factura espléndida repito déjame en los comentarios qué opinas si le has echado un vistazo hace fan del canal lo de cultura seguidor darle a la campanita like toda esta pamplina típica de los youtubers y hasta la próxima